Hola mis amigas, mis amigas, soy Mutitoni, bienvenidos a los Rascas, bienvenidos a la despedida del Rasca del Verano Si, ya se nos va un año más, el verano 2022 acaba, acabamos con los Rascas como siempre Ya sabéis que nos gusta despedir los Rascas que ya no van a estar más, o por lo menos como es este año Porque ya para el año que viene seguramente vendrá con otro color, igual pero con otro color Porque últimamente la once pues no cambia mucho lo que es el Rasca del Verano, es decir, lo dejas así más o menos Y cambia los colores, esperemos que el 2023 venga con un tono diferente Este lo hemos rascado poco, porque siempre el del verano siempre lo suelemos rascar poco El próximo año espero comprar un libro entero y rascarlo entero Lo que pasa es que si será en el mismo mes, pues serán varios videos del libro Así que nada, vamos a empezar con este, los últimos Rascas, mirad, recordadlo Les he sacado una foto para recordarlo siempre en Instagram, así que me podéis seguir en las redes de Instagram Aparte de Youtube por supuesto, por quedaros aquí, suscribiros en Youtube siempre y ver todos los videos Y Instagram también, así veréis las fotos antiguas, las fotos de Rascas que ya no están Así que nada, venga, vamos allá En este no tenemos nada, recordad que la temperatura récord, estas temperaturas que nosotros tenemos Tenemos que ser superior a esta Y por aquí, vamos a ver Tenemos 40, 40 grados de temperatura Tenemos que superar los 40 grados En el Rasca, en la vida real espero que no, porque es un sufrimiento Sinceramente Bueno, y las personas que están en España, en el resto de países no lo sé Supongo yo que en algún momento también se superarán Eh, superar los 40 grados es duro 21 26 35 39 24 Y 28 Pues bueno, en este no tengo nada, espero tener alguno porque quiero despedirme de este Rasca con premio Quiero despedirme con premio 44 En este Ahí está, 44 Y en este 45 Madre mía, tremendas temperaturas esto que es Andalucía Por lo menos, ¿verdad? 37 43 Uy, porque poco 38 Creo que el máximo son 45 Si no, estoy equivocado 45, 46 son el máximo Que aparece aquí en estos números 29 42 33 23 23 Y 22 Pues nada, en esto no tenemos nada Vamos a ver el siguiente 22 44 Atención, 44 Y tenemos 45 con 100 mil euros ¿Por qué poquito? ¿Por qué poquito, eh? 27 33 Y 23 Pues nada, en esto tampoco tenemos nada Por uno, eh Por uno No conseguimos 100 mil euros, eh Los bien que nos lo habrían venido los 100 mil euros Vamos a por el tercero Del día de hoy Y venga 42 Vamos a empezar con este Directamente con 42 grados Empezamos bien a trabajar bien con 42 grados De temperatura 20 34 41 Y 27 Nada No tenemos nada Así que vamos a por el Juego número 2 A ver si este tiene algo de premio 43 grados Madre mía Pero ¿por qué son temperaturas tan Tan grandes? Oye, un 25 grados Hombre De verdad que Es casi imposible conseguir premio así 33 36 42 34 32 38 25 Y 31 Pues nada, oye Ni un premio, eh El vídeo anterior Me salieron un montón En este no me sale ninguno De verdad Y vamos por el cuarto rasca Nos quedan dos rascas todavía Y a ver si noto algo de premio Porque es que Llevamos tres rascas ya Sin premio 36 Bueno, una temperatura un poquito mejor 31 20 A ver si conseguimos algo de premio 34 Uy 28 23 Y 35 ¿En serio? Que poquito nos ha quedado Por qué poquito, por qué poquito 35 Venga 33 Y tenemos de premio Y tenemos de temperatura récord 35 Que si tenemos que superar Los 35 grados 20 22 32 27 30 Oye, de verdad Ni uno me toca 34 En serio 34 Y 24 Madre mía De verdad, eh Llevamos cuatro rascas sin nada Cuatro rascas sin premio, eh Vamos a ver si nos toca En nuestros dos últimos También os digo de que Bueno Me equivoqué Y en el vídeo anterior Rasqué Mitad de los ¿Veis? Ah, no, no, no Están bien 17, 18 19, 20 No, no Están bien Iba a decir que me había equivocado Y había mezclado los rascas Igual en el vídeo anterior me habían parecido todos Pero no Porque están todos correlativos Es que están todos correlativos Ese es el problema Que no toca Y están todos correlativos Y se supone que esto tiene un 65,5% de premios 37 Y 27 Aunque eso es una Un dato falso En un sentido en el que Mira, 47 Bueno 3 euros Bien 3 euros Bueno Ya podemos decir que este rascas Este vídeo no tiene premio Tengo que explicaros En un vídeo El tema de los porcentajes de premio ¿Vale? Que dice Que suele decir la 11 Porque no es Es legal Es decir Y lo están diciendo bien Pero con unas palabras que no Que están dando una confusión Si queréis Lo digo en un libro Si me dejáis Bastantes comentarios pidiéndolo Haré un libro Comentando el tema de De los porcentajes Y de cómo funcionan El 11 Vale 31 30 23 Este es el que tiene 3 euros ¿Vale? Así conseguimos 6 20 32 Uy 29 Y 26 Pues bueno 3 euritos Oye Menos de una piedra Sinceramente Vamos allá Aunque depende de la piedra Porque si es una esmeralda Es una Piedra muy valiosa Muy bien El último Rasca de este año El último Rasca Del verano Aquí lo podéis ver Tan bonito Y si tiene premio Pues más bonito todavía Vamos a hacer El 27 Y el 44 Vale Estos son los premios Estos son las temperaturas máximas Tenemos que superar En este juego Los 27 grados Y en este los 44 Vamos a empezar por este Por los 27 grados Tengo 32 Así que ya hemos superado Con 3 euros 26 Así que ya tengo 3 euros Asegurados Bien 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 Ya tengo 3 euros Asegurados 25 23 Y 20 Así que bueno 3 euritos Tengo Por lo menos Lo que me ha costado el Rasca Ya lo he Amortizado Así que por aquí serían 22 43 Uy 43 27 31 28 39 36 Y 40 Pues bueno Me he quedado con 3 euritos por aquí Y otros 3 por aquí 6 euritos Para terminar El Rasca Del verano Así que Muchísimas gracias por verme No os perdáis Los vídeos De los libros enteros Y nos vemos Adiós Y nos vemos